Bienvenidos a Oinyakon, en Rusia, el pueblo más frío del mundo. Donde la temperatura media durante los 5 meses más gélidos del año es de 30 grados bajo cero. La media, un lugar inhóspito para cualquiera menos para las 500 personas que viven allí regularmente. Hay lugares realmente que viven en condiciones que desde nuestro lugar, por lo menos, resultan inexplicables. Es uno de los lugares más extraños del planeta a los que nos lleva el equipo de Un Mundo Inmenso. Verán Tuvalu, este archipiélago del Pacífico formado por 9 islas, habitado por apenas 11.000 personas y cuyos ingresos vienen en buena medida por el dominio de internet .tv, por el que muchas televisiones del mundo pagan para usarlo en su dirección web. Todo lo que sea pequeñas islas, está buenísimo. Es como un tipo de lugar que siempre tiene alguna historia particular y insólita detrás. Como es Balvar, en Noruega. Lo que más nos llamó la atención fue esto de que está prohibido morir, que hace tanto frío que los cuerpos no se descomponen. Decimos lugares extraños que no lejanos. Sorprende la elección de Gibraltar como uno de esos sitios que conocer. Es llamativo que ese rincón en el sur de Europa pertenezca al Reino Unido, unido a España, una frontera tan estrecha, con el tema de los monos también. Para descubrirlos no necesitan hacer la maleta, solo echarse en el sofá y dejarse llevar.